Yo soy Sonia, aquí reportando desde Satipo en la bella selva central. Y yo soy Mikkelson, desde Atalaya, Ucayali, Perú, desde donde nace el río de la Peronidad. Y yo soy Fátima y los saludo desde Lima. Y esto es Tiempo Indígena. La voz de las mujeres indígenas no siempre han sido escuchadas. Hacer las partes del diálogo garantizan el ejercicio de sus derechos individuales y el acceso a los servicios públicos. Escuchar su voz permite conocer los distintos roles en la comunidad para garantizar la alimentación, la salud, la educación en sus comunidades, así como la preservación de sus saberes ancestrales. Y es por eso que el trabajo que ellas realizan durante varias generaciones es importante visibilizarlo y valorarlo en su justa medida. Fátima, Sonia, les cuento que ahora tengo el testimonio de la hermana Admar Baralte. ¿Y de qué manera ustedes, como pueblos originarios, hermana, han podido subsistir con los alimentos en tipo de pandemia? ¿Cómo lo han conseguido? ¿De dónde lo han conseguido? ¿Tal vez han recibido apoyo? ¿Cómo hicieron para poder sobrellevar esta pandemia que ha sido muy dura para los pueblos indígenas y para todo el mundo? Nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nos enseñaron siempre, ¿no?, comer lo que es de nuestra región o de nuestras chakras, ¿no? Por ejemplo, siembran sachapapa, la pituca, el plátano, la yuca, dale, dale. En esa parte, nosotros no tanto nos hemos afectado en caso de la alimentación, ¿no?, porque nosotros mismos tenemos de dónde sacar o de dónde comer, ¿no? También, por ejemplo, en caso de pesca, ¿no?, nuestros padres, nuestros hijos que tenemos, se van a la pesca, traen para comer, para la alimentación más que todo con nuestros hijos que tenemos, ¿no? Por eso no tanto nos ha afectado. Y las mujeres indígenas aseguran la alimentación de sus comunidades a través de sus saberes ancestrales. Ellas preservan semillas y cultivos de situaciones adversas a fin de poder asegurar la alimentación de sus hijos e hijas. Sin embargo, durante muchos años de nuestra historia, las mujeres hemos sido invisibilizadas. Entonces, ya las mujeres mayores, nunca ellas han dejado de sembrar sus productos para consumir, ¿no? Y los varones, por ejemplo, plátanos largos, plátanos y hijas, de todo tipo de plátanos sembraban. Y las mujeres también, todo tipo de comida sembraban, que pituca, mauna, andale, andale, andale. Y hay varias variedades para comer, ¿no? Entonces, ellas comenzaron a sembrar. Y luna llena sembraban ellas, ¿no? Sembraban a comer a cualquier momento. Y para sembrar también, ellas tienen que tomar ayahuasca. Por ejemplo, ahora es luna verde, tenemos que tomar ayahuasca, tenemos que tomar, ¿cómo se llama? Para parasitarnos, ¿no? Y por otro lado, también para sembrar, también tienen que tomar para que caiga cosecha bien y para que también no pudra la yuca, la planta que han sembrado las hermanas. Las mujeres indígenas luchan constantemente contra la discriminación y el machismo. El indigante le dice, ¿para qué traes? ¿Ella es tu mujer? No, es una señora que viene a promover las mujeres. ¿Para qué? ¿Para qué viene ella? ¿No tiene nada que hacer? ¿No tiene nada que preparar mazata en su casa? Entonces es una mujer ociosa. Así me decía, leíante, me sentía mal, leí. A ella le decía, Antonio, ¿por qué me traes? Tú conoces tu gente que ellos no pueden estar con las mujeres y usted me trae. No le hagas caso. Pero así le he apoyado, motivando a que me decían, que me hacían llorar. Pero yo tenía que decir, es importante que las mujeres, no solamente mujeres sirven para ser teneditas. También es un soporte. En ideas, por ejemplo, en la casa, no dicen las mujeres qué cosa falta, qué tiene que hacer el hombre. Está apoyando y ustedes no saben agradecer. Esto fue Tiempo Indígena. Un espacio para conversar sobre la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!